Yo quiero que se pongan de pie, todos. Y tributemos un gran aplauso al próximo candidato del Partido de la Liberación Dominicana y en consecuencia, nuestro próximo presidente, doctor Leonel Fernández. Muy bien, pueden sentarse ahí, muchas gracias. Brevemente yo quiero explicarles a ustedes por qué estamos aquí. En primer lugar, estamos por gratitud al doctor Leonel Fernández. Porque recuerdo en aquel año que el doctor Leonel Fernández venció a uno de los líderes más populares que había en la región, que era el doctor Leonel Fernández. Los que militábamos en ese entonces, no pensábamos ni soñábamos que el PLD podía alcanzar el poder. Todos ustedes lo saben. Y sin embargo, ese pollito, como le llamó Peña Gómez, le salió tremendo gallo y lo venció. Nosotros tenemos que agradecer que fue Leonel Fernández quien llevó al poder al PLD y también dio todos los esfuerzos para que nuestro presidente también estuviese ahí. Y tenemos que agradecer también de que Leonel Fernández puso este país a caminar por el camino correcto hacia el avance que hoy continúa. Y estamos aquí porque creemos que es la única persona del partido de la liberación dominicana y no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas, que nuestros líderes es el que va hacia adelante. Que hay otros que pueden ser, pero no marcan. O sea, por eso estamos aquí, porque el PLD debe continuar en el poder y la garantía es el doctor Leonel Fernández. ¿No es así? Sí. De manera que nosotros debemos brindar todos los esfuerzos. Y debo decirle algo muy importante. Nosotros queremos que los PLDistas se integren a esta lucha porque es el camino más correcto y que se integren sin miedo. Porque recordamos aquellos tiempos cuando la dictadura jujillista que cuando Juan Bosch, nuestro guía, líder y guía espiritual, pisó tierra su primera frase fue hay que matar el miedo. El miedo impide que los hombres y las mujeres alcancen el éxito. No se puede tener miedo. Este partido nació para dar la verdadera libertad. Y cuando un hombre o una mujer no puede expresar su propio sentir no tiene derecho ni a vivir. Algunos compañeros y compañeras porque reciben un salario tienen miedo de que pueden ser cancelados y eso no debe ser. El presidente que está ahí lo llevó el partido de la liberación dominicana. Los funcionarios que están ahí fue el partido también. Entonces, todo el PLDista que simpatice por una persona que sea del PLD puede tener miedo. Ahora sí, otro por fuera ya es otra cosa. Pero si es del PLD no tengan miedo. A todas esas personas que están por ahí díganle que no tengan miedo y que vengan a formar fila y a trabajar por lo mejor que es el doctor Leonel Fernández. Gracias.